La palma para Cristo, ¿quién vive? Cristo, ¿qué es su nombre? ¡Oiga! ¡Un reto de jugo, vamos! ¡Aleluya! Cristo vive, reina y viene pronto ¡Ven, gloria a Dios! Con buenas noticias, Cristo viene pronto ¡Aguien llega a su iglesia, amén! A una iglesia que se goza ¡Príncipe de la ciudad! ¡Aleluya! 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 Yo siento que me lleno de poder Cuando a veces no vengo a lavar Yo siento que se duele a que me sé Sus andes líricos me hacen cantar Yo no siento que se mueve Con las aguas con la rosa de jodas Yo no siento que se mueve Con las aguas con la rosa de jodas Yo no siento que se mueve Cuando a veces no vengo a lavar Yo no siento que se mueve a que me sé Sus andes líricos me hacen cantar Yo no siento que se mueve Con las aguas con la rosa de jodas Yo no siento que se mueve Con las aguas con la rosa de jodas ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Dónde hay dos! Si has conocido al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si has conocido al Señor ¡Alabaré! Porque la vida en medio de la alabanza Si has conocido al Señor ¡Alabaré! Porque la vida en medio de la alabanza No, 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 no A la distancia Acércate al alabanza ¡Aleluya! Dónde se encuentra Dios No, no, no A la distancia Acércate al alabanza Dónde se encuentra Dios Si has conocido al Señor ¡Alabaré! Porque la vida en medio de la alabanza Si has conocido al Señor ¡Alabaré! Porque la vida en medio de la alabanza No, 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 para distancia no, acércate al andar donde se encuentra Dios No, 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 para distancia no, acércate al andar donde se encuentra Dios Ahora mismo, Señor, ahora mismo, te pedimos que rompa la cadena Ahora mismo, Señor, ahora mismo, te pedimos que rompa la cadena Que se abra la ventana de los cielos y de virtud mi alma, que se rejera Que se abra la ventana de los cielos y de virtud mi alma, que se rejera Ahora mismo, Señor, ahora mismo, te pedimos que rompa la cadena Ahora mismo, Señor, ahora mismo, te pedimos que rompa la cadena Que se abra la ventana de los cielos y de virtud mi alma será llena Que se abra la ventana de los cielos y de virtud mi alma será llena Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Una sorpresa para Cristo, porque Cristo vive y si Él vive, nosotros también vivimos Amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, hay gozo en su presencia Aleluya Yo siento que me lleno de poder Aleluya Sí, Señor Cuando a mi Señor vengo a lavar Siente el poder de Dios Yo siento que se mueve a quien sube Su santo espíritu me hace cantar Yo lo siento Y la luz que se mueve Con las aguas caudarosas de morar Yo lo siento Ese muere, ese muere, ese muere del espíritu santo de morar Yo siento que me lleno de poder Cuando a mi Señor vengo a la palabra Tu santo espíritu se mueve a quien sube Su santo espíritu me hace cantar Yo lo siento Que se mueve Con las aguas caudarosas de morar Y yo lo siento Que se mueve Con las aguas caudarosas de morar Siente como si me va a la palabra Porque la vida en medio de la alabanza Se ha conocido al Señor a la palabra Porque la vida en medio de la alabanza No, no, no A la distancia a los Acerca de alabanza No me siento el cabrón No, no, no A la distancia a los Acerca de alabanza No me siento el cabrón Se ha conocido al Señor a la palabra Porque la vida en medio de la alabanza No me siento el cabrón Se ha conocido al Señor a la palabra Porque la vida en medio de la alabanza No me siento el cabrón A la distancia a los Acerca de alabanza Donde se encuentra el cabrón Ahora Acerca de alabanza 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 Y de virtud, mi alma será llena 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 Y no dame libertad, no dame libertad, 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 libertad Y deja lo que te toque, deja lo que te vene, y deja lo que te toque, guardando tu cuerpo con su poder Y del calor de te toque, del calor de te toque Y a su nombre, hoy a su nombre, hoy a su nombre Y ángel es un día, y ángel es un día Y ángel es una noche, y ángel es un día Y aquí se va, y a su nombre, gloria, 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 gloria. A su nombre damos gloria, porque estamos en victoria. Y a su nombre damos gloria, porque estamos en victoria. Y así, así, así Y así, así, así Y así, así, así Y 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 así, así